En el día de ayer publicamos esta captura en mis redes sociales. Un joven denunciaba cómo los buenos vecinos del Banco General, propiedad de la familia Humbert, le secuestraban toda su quincena y lo dejaban con 5 dólares y 75 centavos. Esto luego de haber llegado a un arreglo de pago con el banco, mismo que al parecer quedó como letra muerta. Este tipo de abusos los vemos a diario. Son miles los mensajes que nos llegan todos los días de panameños afectados por las decisiones arbitrarias de los bancos. ¿Y la superintendencia? Bien, gracias. ¿Y usted? Yo he venido luchando contra los abusos de los bancos desde los tiempos de Varela, pero lamentablemente mis iniciativas han quedado engavetadas porque el poder económico tiene tentáculos en todos los poderes del Estado. Bueno, mi letra con la ayuda que me está dando la financiera me subió a 700 dólares por lo que ellos me están ayudando. Entonces me subió a 700 dólares y encima de eso tengo que pagar cuatro meses, 700 dólares, del cual no se me va a descontar nada al capital. Nada, nada. Y ahí está en eso, lo dejamos la copia. Lamentablemente tenemos un gobierno cómplice de estos abusos. Un gobierno que utiliza el dinero del Estado para regalarle 2.000 millones de dólares a los bancos. Un gobierno que le otorga 1.700 millones en créditos fiscales a los magnates del turismo. Y 600 millones a los proyectos mineros. Por eso me atacan. Porque ellos responden al poder económico que le está robando el futuro a nuestra gente. Y la única que se ha atrevido a denunciar este juego a vivo es esta que está aquí. No te dejes engañar. Hoy fue un humilde trabajador de clase media. Pero mañana puede ser tú. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar.